DJ Gustavo Escudero Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo nacer Ay, dime cómo te pago Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo nacer Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo nacer Ay, dime cómo te pago para que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo nacer Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Dime cómo yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo Dime cómo te pago lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo nacer Ay, dime cómo te pago lo que te mereces Ay, dime cómo te pago lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo nacer Es difícil para mí el poder de expresar el significado de mi vida Si no estás junto a mí, junto a mí Mi orgullo, no sé, me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tal como el ritmo aquel que comienza a caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte Me he levantado otra vez Y por eso Ante el mundo vivo 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 Convencido De que eres para mí Me fallé Y sin embargo Estás aquí Me recibes con el rostro del amor Y revives la pasión que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Fiel amiga, compañera, gran mujer Mi mejor regalo eres tú Mi gran razón de ser